Hablarnos de Israel y pro-Israel, nos hablas de Israel porque también existen esas pláticas y también existen esos poros y también hablando del pensamiento crítico, tu hijo o mis hijos pueden llegar y decirme, sabes que pues yo creo que la causa palestina es la mejor y matar a tu Dios está bien o sea, como nosotros podemos decir que nosotros somos los que hacemos bien yo estoy seguro de que nosotros hacemos bien pero a las personas que no están seguras, las personas que no tienen una identidad o se dejan llevar por otras cosas que le parecen mejores como a las personas que reclutan para movimientos terroristas todo ese tipo de personas que creen que lo que hacen está bien ¿Cómo yo puedo parar y decirme en frente a una persona que me dice no pues tengo tales datos para decirte que esto está mal, que Israel hace mal yo para mi emprendedora, pues yo tengo esto y cómo le cambio su opinión? La verdad es que tengo que deciros que las preguntas que me haces son todas complicadísimas Felicidades porque aquí... Pilar, 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 Pilar... Aquí, 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 aquí... Ah, dime... Voy a juntar dos preguntas. Bueno, pero esta no es fácil, ¿eh? No, así que deténla y para que ahora sí podamos terminar y no se quede con ganas de preguntar. Vale, pues entonces la siguiente, sí. Mi pregunta sería, ¿qué le dirías a los alumnos que no están en contra de Israel, que apoyan totalmente la causa judía, alumnos de aquí y alumnos no judíos, pero que no están a favor de las posturas del gobierno de Israel actual? Ah, bien, vale, eso es muy pertinente, pero es algo más fácil. A ver, respecto a la pregunta, tú haces algo muy judío, ponerte la piel del otro, eso es muy judío. Me temo mucho que no es muy árabe, pero es muy judío. Yo lo tengo fácil, la pregunta es muy compleja, pero me parece que es un poco fácil respondértela, porque tomo la postura de los intelectuales éticos. ¿Cuál es el límite? ¿El límite es educar generaciones enteras para el odio? No, sí, quiero decir. ¿Alguien puede decirte, yo estoy a favor de la causa palestina? Yo también. Yo quiero que los palestinos no sean educados en el odio a los judíos, quiero que los palestinos convivan con Israel, quiero que los palestinos encuentren una salida a esta locura, quiero que no se exploten en cualquier cafetería o que no se dediquen a apuñalar a la gente, quiero que sean educados en las libertades. ¿Qué problema tenemos con, en estos momentos, no la causa palestina, sino globalmente con el fenómeno islamista? Que no son educados en las libertades, son educados en la destrucción. Y eso ataca a los judíos, pero ataca al mundo entero. Yo soy de Barcelona, me acaban de matar 20 personas en las Ramblas. El tipo que se levantó un día, le dio un beso a su madre, rezó a su dios, se subió a una furgoneta, apisó el acelerador y veía a un niño de tres añitos y otro de seis y una mujer embarazada y dijo, voy para ellos. Era la destrucción de la humanidad. Cuando te pregunte a alguien que atiende a un terrorista, dile que ese terrorista tiene destruido los principios básicos de la humanidad. Es una ideología de muerte. Las ideologías de muerte nunca construyen vida. Claro que Israel, asumiendo tu pregunta, hace montones de barbaridades o de errores. Y ustedes desarrollen su pensamiento crítico ahí. Ahora te responderé, pero en cualquier caso es evidente. Claro que sí. Yo no estoy diciendo que Israel sea perfecto, pero es una democracia. Quiere decir, que educa a su gente para convivir, no para odiar. Educa a su gente en la vida, no en la muerte. Educa a su gente para persistir y para poder tener vecinos. Pero está rodeado de vecinos que no los educan para eso. Los educan para soñar que algún día los van a destruir. Lo que tienes que decirle a ese amigo que te dice, bueno, es que yo entiendo a los palestinos porque, claro, el terrorismo no se entiende nunca. Mira, este es un debate que hubo entre Albert Camus, algo sabrán de él, ¿no? Y Sartre. Sartre defendía a Pol Pot, el dictador tan brutal que mató a mucha gente porque era comunista. Y Camus dijo que no. Dijo, solo puedo defender la libertad, nunca la muerte. Camus tiene una obra de teatro que se llama Le Juste, Los Justos, pequeña, muy bonita, que es dos terroristas que quieren matar al sobrino del zar, el zar ruso. Y en el momento en que tienen que poner la bomba en la carroza donde viaja el sobrino del zar, hay un niño pequeño. Y el terrorista decide no poner la bomba porque no puede matar a un niño. Es la reflexión que hace Camus. ¿Vale todo para una causa? En el fondo, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de libertades, hablamos de convivencia, hablamos de vida. Defenderse de la muerte es legítimo, pero matar no. No es lo mismo defenderse que matar. Y lo que me preocupa de la causa palestina es que durante 70 años se ha educado a los palestinos para el odio. Y eso nos hipoteca generaciones enteras. De manera que, claro que Israel cada día puede equivocarse, pero no se equivoca a Israel como concepto. Y la existencia en Israel me dice a mí que hay oportunidad para las libertades y para los derechos civiles. Se puede ser gay en Tel Aviv, pero no se puede ser en Gaza. Se puede ser una mujer libre en Jerusalén, pero no se puede ser en Gaza. Tiene que ver con eso. Aunque yo no tuviera nada que ver con los judíos, nada de nada. Aunque no conociera a ninguno, me preocuparía la falta de libertades y la ideología claramente fascista que se da en el islamismo. De manera que por ahí va. Oiga, es que yo creo que está muy claro, es una cuestión ética. ¿En qué lugar del mundo nos situamos? ¿En el que defiende ideologías de muerte o en el que defiende ideologías de vida? Y respecto a la pregunta sobre las políticas de Israel, no sé qué significa eso genérico. Yo tengo tres respuestas a eso. La primera es, ¿quién soy yo para discutir las políticas de Israel? ¿Israel va a discutir las políticas que se producen en España? Yo que soy catalana y tengo presos políticos y exiliados, van a hablar de lo que pasa entre Cataluña y España, que es un lío de narices. Entiendo que los judíos lo pueden hacer porque les toca más de cerca. Pero fíjense que el único país del mundo que todo el mundo le dice lo que tiene que hacer es Israel. La gente opina sobre el gobierno de Gambia, opina como debe ser el gobierno de Irak, opinan como debe ser el gobierno francés. ¿Les gustan las políticas francesas? ¿Les gustan las políticas alemanas, húngaras? Pero todo el mundo opina sobre Israel. ¿Quiénes somos? Oye, es muy difícil ser israelí, ¿eh? Tienes que sobrevivir. Tienes un país al lado llamado Irán que si puede te va a enviar un misil nuclear. Tienes millones de personas educadas en el odio de tu pueblo. Tienes ahora cometas incendiales que te están quemando los árboles que se plantan. La vida. Tienes poblaciones donde les caen misiles y tienes un minuto para ir al refugio. Y a lo mejor tienes al niño en un sitio y al otro hijo en otro y corre. ¿Quién soy yo para decirle a los israelíes cómo gobernarse? ¿Quién soy yo? No. Primero. Lo segundo. A pesar de eso, hay políticas israelíes que me gustan más que otras. Pero nunca sé cuáles exactamente. Porque me pierdo parte de la información. Y a menudo las políticas más duras han dado resultados y las más blandas no. Ejubarak fue un político que casi lo cedió todo. Arafán le tomó el pelo de cualquier manera y fuimos a la entifada. Por tanto, ¡bah! Esto es muy complicado, ¿eh? Al final, lo que yo pienso, ustedes que son judíos y ustedes que van a Israel, tomen sus posiciones. No hay políticos más críticos que los políticos israelíes. No hay debate más crítico que el debate israelí. En México no habrá tanto debate crítico sobre sus políticos como lo hay en Israel. Es una democracia muy sólida. Por tanto, en ese sentido, bueno, pues todo no me gusta. Pero también entiendo que, ya sé, había el cacao, también entiendo que el otro lado es muy difícil. Que te vas de gaza y dejas los empernaderos y las infraestructuras y los tipos también ahí te las queman. Que cada vez que se construye algo para hacer algún tipo de interrelación, el otro lado no quiere. Les hago esta última pregunta. ¿Ustedes creen que la paz está en manos de Israel? Nunca estuvo. Israel puede sobrevivir, pero no tiene la llave de la paz. La paz está en Teherán, está en Damasco. Están los emires que financian el terrorismo de Hamas o el ejército de Hezbollah. Lo tiene muy difícil Israel, ¿eh? Muy difícil. Por tanto, en eso lo dejo. Hay que acabar ya. Un último mensaje en cualquier caso. Ah, pregunta. Era pregunta. Me van a venir, ¿eh? No es pregunta, lo juro. Nada más lo quería preguntar.